Yotuberos, lo que hace Sanity Chic es detectar tanto RodeKit como varios tipos de malware que se encuentran en el ordenador. Sanity Chic muestra los procesos que se están ejecutando en el equipo de forma totalmente invisible al usuario y le avisa que es lo que usted debe hacer a través de un informe. Ahora damos un clic sobre la pestaña Mostrar Más que está debajo de este tutorial y aparece este link para descargar e instalar Sanity Chic. Y también aparece este link para aprender cómo poner una velocidad muy rápida a tu ordenador con unos simples pasos y otros links para optimizar completamente tu computador. Ahora que se abrió la página, damos un clic en Descargar. Descargar. Ahora damos un clic sobre el instalador. Ahora damos un clic en Ejecutar. Ahora damos un clic en Net. Ahora damos un clic en Accept. Ahora damos un clic en Net. Ahora damos un clic en Crear icono en el escritorio. Y damos un clic en Net. Ahora damos un clic en Instalar. Y aquí apareció el icono de Sanity Chic. Ahora damos un clic en Finalizar. Ahora damos un clic en Analizar. En este momento Sanity Chic está analizando su computadora. En esta ventana nos dice, por favor desplace hacia abajo las ventanas de Información para leer el informe y damos un clic en OK. Ahora desplazando hacia abajo la ventana podemos ver cómo Sanity Chic nos entrega un informe completo de lo que ocurre en su ordenador o computadora. Ahora hemos traducido el informe de lo que ocurre en su computadora. Lo bueno de Sanity Chic es que le dice cuál es la mejor solución para reparar su sistema. Pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MS Jorge Juan recibirás gratis los nuevos videotutoriales sobre virus, audio, video e imágenes. MS Jorge Juan tiene miles de videotutoriales sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes. Para encontrar nuestros videotutoriales ordenados y clasificados por tema, solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este tutorial.